Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle, quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo Ahora si comencemos Por la fecha 9 del campeonato Vexo 2023, Universidad de Chile se enfrentará a Copiapó El romántico viajero llega a este juego tras igualar 0 a 0 frente a Colo Colo Mientras el León de Atacama viene de empatar sin goles ante Unión La Calera Este partido está programado para el día domingo 19 de marzo a las 6 de la tarde, hora de Chile El futbolista Colo Monique en la mira del Manchester United Su actual club entra a Frankfurt, está dispuesto a escuchar ofertas desde 100 millones para adelante El conjunto inglés estaría dispuesto a desembolsar alrededor de 120 millones de euros por el delantero francés Quien también se encuentra en la órbita del Paris Saint Germain Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!